El Códice Calistino, un valioso manuscrito medieval del siglo XII, desaparecido desde hace casi un año, fue localizado en un garaje de una localidad próxima a Santiago de Compostela, según confirmó el miércoles la Policía Nacional en un comunicado. El hallazgo se produjo un día después de la detención de cuatro personas por su presunta vinculación con el robo del ejemplar que se custodiaba en la caja fuerte del archivo La Catedral de Compostela. La obra, considerada una de las más importantes del patrimonio cultural español, fue localizada en un garaje propiedad del principal investigado, la localidad coruñesa de Milladoiro, a pocos kilómetros de Santiago. El manuscrito original se encontraba en el interior de varias bolsas de plástico, empaquetado con papel de periódico y aparentemente presenta un buen estado. Tras las detenciones del martes en dos localidades de Galicia, los agentes realizaron cuatro registros. En ellos han recuperado más de 1,2 millones de euros, ocho copias del Códice y varios libros religiosos antiguos, entre los que se encuentra uno de los libros de las horas, un texto de rezos y salmos de la Edad Media, que también fueron sustraídos de la Catedral. En los registros también se halló numerosa documentación relacionada con los responsables y religiosos de la Catedral, correspondencia de los canónigos y llaves de acceso a las dependencias del templo. ¡Gracias!